¡Uh! ¿Y quién cumpleaños debajo del mar? ¡Yo, yo, yo, yo! Un regalos y amigos y un lindo pastel ¡Bob Esponja! ¡Feliz cumpleaños, le van a desear! ¡Sí, le vamos! ¡Ah! ¿Entonces empiecen a festejar? ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Feliz cumpleaños, Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Bob Esponja! ¡Feliz cumpleaños, Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Muy feliz cumpleaños, Bob Esponja! ¡Feliz cumpleaños, Bob Esponja! ¡Felices veinte, Bob Esponja! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Bob! ¡Feliz cumpleaños, Bob! ¡Feliz cumpleaños, mi amigo! ¡Feliz cumpleaños, Bob Esponja! ¡Feliz cumpleaños, Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Bob Esponja soy yo! Dime algo, Bob Sporker. ¿Cuántos años tienes? Bueno, ahora mismo tengo. Gracias, Steve Hillenburg.